¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Survivor Mars. En esta oportunidad vamos a continuar intentando sacar lo que sería el agua para, en un próximo episodio, intentar traer a los colonos terrestres. Vamos a llevarnos estos bichos para acá, los Roberts. Vale, me hace falta, es que hace falta muchas cosas, hace falta hacer combustible, para hacer combustible debemos extraerlo con esto. Ok, para hacer esto, esto está prefabricado. Vale, lo que haría falta es hacer las tuberías. Ok, y una de aquí, aquí. ¿No? Yo creo que tengo suficiente metal. Sí. Sí, sí, sí. Research complete. Research complete. Vale, hay que ver esto. Vale, vale, vale. Vamos a buscar, iniciativa Tierra-Marte, entrenamiento sistemático, financiación colectiva, calentamiento de la superficie, para que no se mueran, conducción de gravedad cero. Y esto, compresión de combustible, y así, poco a poco. Vale. Vale, este se está manteniendo con electricidad. Y esto, ¿para qué era? No recuerda, para aparcar los bichos. Los transbordadores. Ok. Vale, pues esto todavía falta, porque no hay luz eléctrica. No hay luz solar, perdón. Entonces, vamos a tratar de poner estos generadores de electricidad. Vale. Y que los vaya montando. Este los monta rápido. Las baterías es lo que falta. Para eso necesitamos polímeros. ¿Dónde están los polímeros? Tú tienes los polímeros, pues aquí, hombre, venga, sáquelos. Vamos bien. Lo que no sé es para cómo saco yo esto. Aumentar la comodidad de toda la residencia al estar dentro del alcance de una cúpula. Ah, ok. Y esto, aumento de comodidad también. Y esto, aumento de investigación. Vale. Lo que me hace falta es esto que saque. Vamos a ponerle aquí para que saque el combustible. Ok. Ya se va a ir generando su combustible. Este pone agua aquí. Lo que vamos a hacer es almacenar el agua que es necesaria. Y la cúpula yo diría poner una aquí arriba. Es difícil lo que vamos a hacer. Este es un trabajo titánico. Oh, aquí. Ah, bueno, aquí porque aquí hay metales. Aunque por aquí creo que vi súper metales aquí. Súper metales. Mira, aquí hay metales normales. Así que vamos a sacarlo. ¿Ves? Está la gente ahí parada. Tú. Ven a sacar metales de aquí. Y, ¿dónde están los otros? Ok. Tú. Traete eso para acá. Todo. Y. A ver. Ok. Hay buenos cuantos. No me deja ver. Este lo estaba investigando. Ok. Ok. Vale, vale, vale. Esto me falta. Los polímeros que ya vienen en camino. A toda velocidad. Bueno, mentido. No vienen a toda velocidad. Pero esto con que funcione incluso en la noche me bastaría. El agüita se está almacenando. Me gustaría tener más almacenes de agua. Porque cuando. Cuando venga la gente. Vamos a poner almacén de agua aquí. Y otro almacén de agua que hay a este lado. Electricity. Electricity. Ajá. Muy bien. ¿La batería? ¿Qué pasa? Mmm. Esto es prioridad, creo yo, ¿no? Vale, ya lo está montando. Ok. Venga, vamos. Con cambios metales aquí. Eh. Producción de aire. Ya sé que hay que producir aire. Pero. Como todavía no tengo la cúpula. Pero si sería interesante ir montando lo del aire. También eso es verdad. Vamos a poner. Esto. Aquí. Yo lo montaría por aquí. Yo lo montaría por ahí, lo del aire. A ver. Produce oxígeno, pero tiene su producción durante las tormentas de polvo. Anomaly analyzed. Ok. Vamos a poner esto aquí. Así. Y vamos a hacerle llegar. En la tubería. Así. Así. Ok. Me equivoqué. Así. 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 Creo que es. A eso necesitamos mucho metal que ya están ahí puestos. Y esto. Solo metal. Uh huh. Están sacando metales. A ver si veo más metales por ahí. Esto es metal. Vale. Tengo alguno parado. Tengo alguno parado. Uh. Quiero sacar estos metales. Vale. Y tú estás parado. Ven aquí. Que aquí hay otro para analizar. Analizar. Vale. Perfecto. Me falta esto. ¿Qué pasa con estos? Están montando toda la estructura del agua. Y tengo aquí el combustible. Porque ninguno de estos tiene combustible. Vale. Tengo poquitos. ¿No? Vamos. Vamos a sacar combustible. Ustedes están trabajando. Va a ser de noche ya. Vamos a dejar aquí. Todo. Va a empezar a cargar los. Va a empezar a cargar algún transbordador. Para que se vaya. La cúpula. Creo que va a estar aquí. Vale. Aquí me falta hueita. Vale. Montamos esto así. Hasta aquí. Se van a gastar todo el metal. Pero me da igual. Es algo que necesito. Vale. La batería ya está montada. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Quiere decir que esto va a estar trabajando a todo fe. Es una pena que voy a tener mucha agua. Y no voy a tener todavía la cúpula. Pero yo diría de la cúpula. Ya hay varias formas de cúpula. Por cierto. Yo montaría una básica. Y al lado de los metales. ¿No? O aquí. Es que me interesa hacer dinero. Eso va después. Primero va esta. Yo creo que esta estaría aquí. Esta no le llegará agua. Porque no tiene todavía las tuberías. A ver. Vale. Vamos a montarle. Uno de estos genéricos. Porque ellos van trabajando allí. Y me hace falta dinero. Necesito que me den una financiación. Y no sé cómo se pide una financiación. Tengo cero dólares. Cápsula de suministro. Pots are enabled. No tengo. Pots. Y esto necesita agua. Que no le está llegando. ¿Por qué razón? De conectarse con un consumidor de aire. Claro. Me falta donde acumularlo. Por lo tanto. Esto es lo que falta. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Ahí vamos a guardar el oxígeno. Perfecto. Vamos a traer los metales. Para acá. Cuando estén listos los traemos. Tú que estás haciendo. Nada. Y que tienes ahí. Hormigón. Y no sé qué. Vale. Descarga todo aquí. ¿Ya hay alguna nave con gasolina? ¿Ya hay alguna nave con gasolina? Porque he dejado gasolina. Lo voy a dejar. Está parado. No tiene gasolina. Este está parado. Ya. Está parado. No está la... Uy. Este es grande esa montaña. donde vamos a dejar nosotros el metal, aquí descargar los recursos y este lo voy a descargar aquí aquí y tengo otro que debe estar vacío y el que tenía la gasolina creo que era este el que tenía la gasolina ahora le vamos a cargar gasolina el combustible, estoy preocupado había dos de combustible había dos de combustible no lo habré tirado bueno, no sé dónde está el combustible pero yo traje combustible ah no, está aquí el combustible no, 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 ya lo vi vale, no me lo he llevado ahora me lo llevo todo bots de servicio vale, a ver cinco voy a estar aquí a ver cuál se detiene cuál se detiene bueno, la cúpula va a estar aquí como dije está fuera del rango de drones pero todavía no me interesa va a estar ahí esa va a estar ahí ¿dónde? 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 vale otra agua perfecto otra agua ese está perfecto este va a recoger de aquí todo el combustible se no tiene nada así que no si va por el combustible regresa aquí y coge todo esto y lo vamos a echar aquí ah, este está lleno vale si está lleno hacemos otro mira otro de no este es de metal sí vamos a echarlo aquí este no tiene nada ok no tormenta de meteoritos eso es feo ¿dónde vienen? espero que caigan lejos espero que caigan lejos porque no me puedo permitir vamos a descargar esto aquí ahora sí pero me hace falta mucho dinero financiación de alguna manera estos están a tope no pero los de agua tienen mucha agua ¿cómo los detengo? ok la tormenta pero no sé dónde viene tormenta son muchos ¿no? este está ya y este no este vamos cogiendo metales tengo bastante metales eso es bueno ¿he escuchado golpes? ah no 18 horas estoy a falta vale me hace falta dinero para buscar un centro de drones vamos a poner esto aquí a ver si llega la cúpula ok la cúpula hay que montarla poco a poco poco a poco a ver ya hemos descargado combustible sí este ya tiene algo de combustible 2 este tiene 0 el combustible 2 este tiene 5 este tiene combustible no sé dónde está es de combustible para arriba se mete por ahí vale que se meta este llega a la cúpula un poquito tiene que llegar a todo todo vamos a ponerlo aquí ok me da un punto de research todos están funcionando no este está parado está parado porque vamos a descargar esto aquí ok este es el que lleva el combustible y de combustible 12 por sol bueno mira pero no veo que esté produciendo 12 ¿no? allá hay uno y ya y esto tiene un combustible ¿qué es esto aquí? explícamelo por favor ¿quién lo ha dejado ahí abandonado? no son no están bien optimizados este intentó subir por aquí ¿no? este o sea que no pudo bueno venga venga otro este se está llevando los combustibles para allá teniendo aquí un especial para combustible no sé no sé no sé no sé este de aquí metalio hormigón y y el fucsia este que es polímeros aquí hay polímeros algo oxígeno lo tengo bastante bien agua llena prácticamente casi llena vamos 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 a ponerle electricidad a la cúpula le llega sí y faltaría el agua faltaría el agua que la vamos a poner aquí y aquí perfecto o sea que tiene agua y electricidad ya sé todo lo que necesita que me necesita estamos bien esto que es perfil de la misión vale de gasolina 2 0 y 0 hasta 50 pues ya sabéis es muy largo esto me da falta mucho 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 tendremos que hacer otro de esto tendremos que hacer otro porque mira los está poniendo en otros sitios también y aquí está teniendo uno al lado que alguien me lo explique por favor hormigón me falta mucho hormigón aquí tenemos hormigón bueno vamos poco a poco que vamos a hacer combustible ya lo descargo ahora ven cárgate este combustible de aquí vamos a buscar más y cuál va a cargar va a cargar este es el que tiene más ¿no? que se vaya solo tengo esas cuatro a ver que otro me hace falta vamos a buscar esos metales que están ahí abajo este está descargando ¿no? sí va lento 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 bueno va bien está cargando el combustible ya le metió todo ¿no? 11 va a llegar este ¿no? ¿qué es? y el drone que me han dado por combustible es este Dios mío que es lento muy lento vamos a poner otro de combustible por aquí ok estos son con metales se está sacando su y estos los drones están trabajando ¿no? sacando basura por un lado y no tiene manada ¿dónde vamos? a sacar los metales ah que bueno ¿no? recogía metales está dando dirección de crecimiento de metales ¿y dónde los llevas? es un destino específico bueno creo que vamos bien el drone este va a poner gasolina 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 ups tremendo golpe le he dado al discarófono de agua está ahí y de oxígeno está ahí vale esa es la primera cúpula que estamos desarrollando me gustaría hacer más más extractor de mira un recarga de drone aquí y una recarga de drone por aquí ok me gustaría ser autoguardando vale otro de concreto de cemento de hormigón este poner este aquí así claro pero no tengo electricidad no tengo dinero vamos a ir para allá tranquilos vamos a terminar monta la cúpula que me interesa este de gasolina vaya allí 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 vamos a recoger esta y vamos a recoger esta ok y después vamos a recoger esta creo que hizo solo la última ¿no? tiene 13.000 litros solo tengo 13.000 todavía perfecto tengo aquí el cargador metal tenemos está recogiendo la gasolina aquí tengo otra y viene otra este donde la lleva se la lleva para acá combustible vale no tengo mucho pero bueno es algo combustible me provoca destruir esto solo para que no ponga la combustible más allí ok este está parado porque está parado si tengo más metales por ahí para recoger donde estaba el metal que yo había visto yo había visto unos metales y ahora no lo recuerdo bajar un poco a ver tormenta falta un sol con la tormenta va a estar difícil aguantar la tormenta para no ser tumbacondés tú que eres tú eres el metal vale puedes recoger el metal y soltar el metal aquí y tú vamos a recoger lo que hay aquí de metal tienes mucho tú también recoge los dos vale complicadito hace falta vamos a recoger esta combustible no esto no mira ahora se lleva el combustible para allá es que de verdad y verdad y verdad de verdad vale esto está aquí a tope de electricidad lo que no sé este de aquí solo cubre esa zona aquí cubre esta zona vale drone se está cargando el drone ya siento ya no se está haciendo pero hay metal vale coge esto de agua se está a la mitad tiene agua se está de oxígeno bastante desarrollado aquí falta metales a tope falta hormigón vamos a dejar esto vamos a dejar este aquí también y luego nos dedicamos a buscar el hormigón para buscar el hormigón este que está aquí para dejar la gasolina aquí ok y cuál más está parado ningún otro este no está haciendo nada este no está haciendo nada algo que investigar no bueno no vamos tan mal no vamos muy bien pero no vamos tan mal entonces este que está aquí lo vamos a ocupar no es que sí 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 vente para acá porque este llega aquí podemos ocupar esta parte de aquí me gustaría hacer un túnel no sé si voy a poder va a estar complicadito oye no me he puesto a este de aquí vale me hace falta entonces aquí son cuatro polímeros y mucho hormigón cuatro polímeros y mucho hormigón el combustible tiene 11 cuatro polímeros hay mucho hormigón para la cúpula esto que es nada bueno si el juego a mi me gusta está muy divertido a ver qué ya sé a ver si en el próximo capítulo si traemos los primeros colonos pero me hace falta mucho dinero bueno viene la tormenta dentro de poco eso va a estar muy muy duro muy complicado vamos a ver que nos depara vamos a ver 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 y 16 horas para que llegue la tormenta este va a intentar subir por aquí pero se da cuenta que no puede vuelve a intentarlo ves y esto que tienes no descarga no puede subir se da cuenta que no puede subir venga los polímeros vale estos van bien estos cargan polímeros y este va a cargar el hormigón y ya va a tener la cúpula la primera cúpula lista lo que no sé hacer es la comunicación yo veo a ver si si en la página web del juego del paradox dice como como pasar la como hacer el pasadizo este no puede dejar vamos a coger el hormigón y tú vas a coger de aquí cinco polímeros confirmar de aquí también hormigón vamos 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 vale de si donde está este está aquí llegando combustible como va aquí hay dos que hay cero aquí hay tres raro que aquí me vaya poniendo de esos bueno de agua y oxígeno vamos bien como dije de electricidad vamos muy bien las baterías están llenas quisiera saber cómo llegó este cable de aquí hasta aquí vamos a ver luego ok anomaly found donde aquí hay una muy lejos aquí ah mira aquí arriba está la tormenta vale descarga todo aquí aquí todo están cayendo ya los meteoritos a ver vamos a ver el otro cuando venga viene viene o no viene si uuuh que feo bajando así bien entonces tú descarga los polímeros aquí lo que tienes tú que tienes tú que tienes no tienes nada no tienes nada si tú no tienes nada a ver si conseguimos metales por ahí esto que es nada aquí arriba aquí arriba puede llegar al sexto de recursos mira mira con todo lo que está cayendo aquí a ver a ver si llega hasta allí a ver si llega hasta allí vale vale este falta poquito aquí viene el hormigón y los metales ahí vamos a cargar gasolina para sacar este de aquí tiene 24 y este tiene que salir de aquí tú te paraste ¿por qué te paraste? no lo está sacando está sacando vale este se cayó y ¿qué tienes? nada parece que nada bueno 9 y sigue cayendo los cositos este está moviéndose para acá se está sacando está parado caminando y caminando creo que está parado este vamos a sacar más ok y este está montándose perfecto este está descargando descarga todo ahí creo que vamos bien creo que vamos bien vale este cubre todo esto que lleva metales vamos a poner el genérico el genérico aquí vamos a poner los de porquería aquí y aquí vamos a estar aquí vamos a llevarle que es lo que necesita necesita 5 de metal 5 de metal y de aquí a ver tú vas a coger de aquí de estos 5 10 descarga descarga aquí Anomaly found perdón Anomaly found necesitan tu atención vale en teoría nos van a dar dinero ah ya nos dieron 500 millones bien cápsula de suministro esto es nuevo y aquí vamos a mandar a traer que me interesa una estación de drones dos estaciones de drones y lanzar es que no tengo más cohetes este está aquí ok ¿tú qué vas a llenar? ok para este ¿no? ¿tú qué tienes? pues deja eso aquí este está casi listo solo faltan los 8 de de concreto este de hormigón oxígeno va bien agua va muy bien ese está conduciendo este tiene su electricidad tope perfecto esto es lo que suena ¿no? vale 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 este que tiene los 10 de estos que se los lleva aquí ok hemos dicho que esto lo quería yo ¿para qué? para que era ah para el combustible 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 ¿cuál más tiene combustible? ninguno más se ve como se ve vale se tiene que salir pronto y tengo la cápsula que está por llegar no sé cómo es esa cápsula es nueva para mí es nueva nunca la he visto vale vale este tiene que estar construyendo esto ya 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 son dos que necesito venga muro de hormigón aquí 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 arriba no se puede subir ¿no? a ver si no puedo subir aquí está ahí se va a hacer nada con el hormigón yo quiero unir estas dos de electricidad vamos a ver si puedo pero eso lleva gasto ¿verdad? muy grande olvídalo por ahora olvídalo vale cógete esto y luego vamos a por este vamos a dejar este aquí para que empiece a recoger tú recoge de aquí combustible vale la cúpula se está construyendo y a partir de ahí vamos a empezar a ponerle las cosas que lleva dentro y luego podemos traer los primeros humanos pero eso será en el próximo vídeo este no 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 vale tú que llevas nada estás vacío ¿estás listo? vale tiene 11 descargamos descargamos ahí con el que está conduciendo lejos a ver si ya llegó al destino qué bueno el 14 solo esto es de metal este poco 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 son de metal este también este se viene lleno ¿no? ¿cuál más está vacío? ¿dónde está vacío? ¿se vente para acá? con el amiguito ¿dónde está? con el amiguito aquí recoge este aquí hay otro de polímeros sí, sí, sí les va a mandarlo para allá perfecto la cúpula se está haciendo está casi lista vamos a empezar a trabajar la cúpula a ver cómo nos queda cómo nos queda vale yo dejaría alojamiento primero que nada ok y luego quiero montar el de investigación para que vayan empezando a desarrollar cositas todavía se supone que no va a haber niños en teoría un bar lo espacial tiene que haber una enfermería una enfermería enfermería central de seguridad importante importante tienda de arte tienda de comestibles 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 jardín de piedras un lago callejones pequeños no jardín otra plaza de esta y dejo esto vacío vale, he llegado a la cúpula y la vamos a hacer aterrizar por aquí a ver como es la cúpula nunca la he visto a ver, ahí viene el calor la fricción del calor vamos a verla ahí viene, viene, viene ahí viene, viene uy, que chulo que chulo, nunca la había visto ah, mira, mira que es esto ha muerto lo resto de una cápsula se me dice que se pueden recuperar recursos y los recursos que es esto no, si me traía me lo trajo, no ah, sí, perfecto perfecto no, déjala ahí déjala ahí déjala ahí de recuerdo ok, este va a estar sí este va a estar este va a estar aquí y el otro va a estar aquí un pelín más allá vale porque está prefabricada este de aquí tiene que estar prefabricada hay que hacerlo aquí me hace falta para montarlo aquí está concreto concreto vamos a llevar el concreto ya descargó todo perfecto concreto venga mucho concreto mucho concreto qué pena el cápsulo se autodestruye qué pena qué se quedó no está uy se destruyó vale este tiene cero combustible este tiene 24 24 0 0 24 el combustible ah, está todo aquí vale, vale, vale ok este ya terminó de recoger vamos a decirle que recoja más metales de aquí vamos bien estoy un poco preocupado pero vamos bien ajá y este vamos a traer metales no, hace falta son metales mucho metal mucho metal vamos a traer metales de aquí ¿cuál está parado? este recogemos ese no veo más pero hay metales por aquí 3 3 y 10 nada vale vale creo que vamos bien juguetes de pasajeros ok cuando me prepare todavía no estoy listo construcción fuera de servicio 2 2 esta porque por el hierro por el metal y la otra esta por el metal también ¿no? no a este le falta una electrónica para recuperarse y el drone está aquí vale vamos a recoger vamos a llevar esto ya porque es absurdo que esté tan lejos de la cúpula a ver llévalo aquí ese que lleva este está vacío este está vacío no sé qué va a hacer se le hace falta la electrónica y electrónica tenemos aquí muchas vale se tiene ya la casita montada bueno si es el juego así llegamos esta temporada espero que todo vaya bien se está extrayendo esto vamos a que está yendo hasta que pueda vamos a ver si podemos investigar algo ¿eh? baches de servicio innovación ¿esto? adaptación de terreno filtración magnética me interesa compresión de almacenes enjambre de drones calentamiento de la superficie ya lo tengo vale me interesa es lo de los drones voladores ¿verdad? que eso lo vi aquí estación almacenes facilita el transporte de recursos entre almacenes para reinstalar el color en la cápsula a otro pero lo que no sé si tiene no sé si tiene drones yo creo que no aerodrones en ese caso bueno siguen conduciendo ese está parado ya está recogiendo lo que tiene que recoger pero me interesa coger de aquí electrónica vale y regresar aquí su lío pero bueno ¿cuánto tiene gasolina? 35 ese está parado porque está lleno vale vamos a vaciarlo vaciarlo aquí vamos a hacer otro de metales no hay batería está en la tope no hay batería está en la tope y este faltan los metales este es el que está recogiendo los metales creo este trae metales y este no este trae polímero y otros metales a ver estos metales ¿saben lo que vamos a hacer? que este va a descargar aquí directamente va a descargar aquí directamente ¿por qué? porque este va a coger de aquí la electrónica y va a coger los metales venga entonces lo que vamos a hacer es que este lleva la electrónica aquí abajo que la necesitamos para reparar es electrónica ¿no? y por qué no coger aquí no es vale vale entonces deja aquí la electrónica vale 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 mckay tú va a estar dando una vuelta este va a dejar aquí la Dios vamos a tener que hacer túneles de verdad y para hacer los túneles ¿qué necesito? es que de verdad que esto es un lío túneles 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 aquí está aquí está el túnel entonces para hacer el túnel vamos a hacerlo así y esto que necesita vamos a empezar a hacerlo es que si no es un lío no ya está el electricidad la vamos a pasar ya tiene electricidad vale perfecto es que si no es un lío vale vamos a ver tú dónde vas tú dónde vas tú qué traes los polímeros tú traes los metales tú traes el cemento los metales ah no vas a dejar aquí la electrónica vale me hace falta más robots eso son muy poquitos cuatro son muy poquitos aquí puedo dejar 30 vamos deja todos vamos a llevarnos la gasolina uno solo dos ok vamos a llevarnos la gasolina perfecto y de aquí nos llevamos la gasolina y ya poco a poco uh mira y esto y eso es un metal esas porquerías ahí todo esto sucio así vale ya empezamos a tener un poquito de y este tiene metales esos metales vale este ya se repara ¿no? y los metales los vamos a dejar aquí ok este se repara solo uno ok y esto estamos ahí bien ah es común vale es común son 80 de hormigón 20 de metales y piezas de maquinaria son 30 vale deja esto aquí piezas de maquinaria tengo ¿no? va a ser universales que tiene piezas de maquinaria vale este le habrá falta metales yo creo que sí yo creo que sí le hace falta metales no tiene metales ahí ¿no? bueno vamos a llevarle metales no ya tú descarga los metales aquí tú quédate aquí a ver si te necesito en algo más y este lo más es que lo que va a recibir al completo claro porque este está ya estaba ya está sacando lo que estaba lleno estaba lleno vale 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 están sacando la porquería y esto hace falta están averiados todos una averiados están todos averiados ¿qué es esto? primero que tengo aquí material pero tengo aquí para reparar vale este túnel aquí yo creo que habría otro túnel por aquí hormigón hace falta hasta el hormigón aquí el hormigón está ahí todo lo demás está listo vale se va a estar listo pronto no hace falta solo gente bueno creo que vamos bien creo que vamos bien eso me hemos dicho que los drones están aquí reparando que raro que habrá pasado porque este fue el bicho que cayó que hay quienes asometales allí cuando lo necesiten que lo tomen de allí y esto 0,5 0,5 vale ya que raro bueno eso 59 necesito este túnel y luego hacer un túnel para acá arriba claro eso lo que voy a hacer y para allá túneles va a estar divertido que tiene este metales déjalos aquí vamos bien vamos bien I think so están trabajando otra vez están operativos vamos a tener el depósito a tope tú estás parado ven aquí a buscar de estos bichos de aquí los puedes sacar directamente no más de aquí 20 este tiene 70 faltan solo 10 faltan solo 10 este está subiendo que sube que sube nada mi combustible tiene 35 este tiene el combustible está llegando ya y este está descargando el metal perfecto este se va a llenar ahora con el combustible a ver si estrenar el pasadizo este si me falta un hormigón no lo puedo hacer si me falta un hormigón tú has parado ven vamos a un hormigón aquí hay un hormigón si todos los hormigón venga tú ya estás libre ¿no? vente para acá ¿a dónde? vente para acá que vamos a empezar a trabajar con lo del agua empezó a trabajar con lo del agua este tiene 71 está siendo muy poquito a ver tú estás parado tú estás parado vamos a sacar de aquí combustible y tú estás parado y ya tenemos ahí un controlador de drones aquí o sea que tú vente para acá para el agua también ¿sí? no vamos a ponerlo aquí ¿tú qué tienes? nada vente para acá a buscar combustible pronto ¿quién viene por el...? uy ya sacaste ponme todo ¿cuánto tiene este? 7 o 10 y este se va con 2 vale perfecto vamos a mandar la primera nave de regreso con la combustible cogida por nosotros o sea yo creo que cuando se envíe la gente a Marte ojo esto es importante mi pensamiento muy importante lo que se va a hacer al inicio va a ser mandar gente y ya es uno de los planes todavía no está seguro 100% pero yo creo que lo mejor sería enviar primero drones ¿a ir aquí? sí enviar primero drones que vayan construyendo algo donde los humanos puedan afiancarse ¿no? como en este caso estoy creando la base bueno allá no hay agua fácil de extraer al menos al inicio o sea buscar la manera de extraer agua de extraer metales y cosas para ir construyendo la propia base o incluso llevar materiales prefabricados de la tierra y montarlos en Marte luego dejar los materiales cosa que ellos lleguen ya los materiales están ahí y empiezan a trabajar para montar no será una cúpula pero sí por ejemplo la pequeña base y todo eso y luego tienen que regresar porque la ventana que hay cuando la distancia de Marte y la tierra es más cercana esa ventana es muy corta y ocurre cada dos años entonces aproximadamente entonces tienen que estar listos para regresar y a su vez partir otra nave para allá o sea yo haría eso yo haría dos naves por ejemplo una que sale y una que sale en los dos años siguientes y esa que llega ya dos años más o menos que es cuando llega la esta es para salir esta va a salir ¿no? como la lanzamos volver a tierra ahí recoge y 250 de ahí va 3 2 1 vamos a tierra corre 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 vale ya mandamos la primera es importante ok entonces tratar de hacer eso de de agilizar esa parte de de la creación de objetos con drones hacer un drone e incluso perdón si el drone cae en algo que se pueda levantar que pueda darse la vuelta son cosas que son muy importantes y creo que tenemos la tecnología de hacerlo creo la impresión vale esta va a estar lista ya dentro de poco bueno si esto lo trabajan pues ya está parado este como que también está parado es que no los he traído por acá todavía aquí viene cargado vale y cosa que lleguen los humanos ya tienen todo allí o sea que llegaron los humanos allí sin nada ellos hacer todo de eso no lo veo y ya tenemos la tecnología de hacerlo vamos aquí hay tres vale que todo esté funcionando es importante no tiene recursos a ver aquí arriba se trae los metal los cementos es de concreto vamos a traer más concreto de aquí este tiene cero combustible cero combustible y cero combustible así y el otro combustible que traje de más se lo llevó todo el otro ahora este trae 10 el otro trae 5 ya esto va a estar listo cuando esté listo ya voy a parar el vídeo porque tengo que salir pero espero que les esté gustando la serie que estoy trayendo me gusta dejar aquí la base que es esta de ahí me gustaría saberlo escríbemelo si te gusta me gustaría saberlo escríbemelo si te gusta lo que necesitamos para el extractor de agua no puede ir creo yo no puede ir creo yo como separado no a ver creo que sí ok que necesitamos hormigón y pieza de maquinaria vamos a dejar uno de estos genéricos que van a buscar estos ah van a quitar las piedras ok hormigón y pieza de maquinaria bueno cuando el tool esté hecho se está construyendo y vamos a hacer el primer pase este lo vamos a mandar para allá con la mano vacía vamos a recoger este uno de combustible ya está listo señores aquí está pasando incluso agua es importante incluso agua ok pues entre poco vamos a parar y lo sepáis no es una amenaza no es una amenaza pero es que ya tengo que salir espero que este video te guste este video es el segundo capítulo que hacemos de nuestra aventura a marte lo más o menos lo que yo pienso lo que deberían de hacer las empresas tipo blue no recuerdo el nombre y spacex no sé qué piensas pero por supuesto eso es costosísimo lo que estoy diciendo es algo que es costoso pero que hay que hacerlo y hay que hacer otro túnel para acá abajo hay que hacer otro túnel ahora acá abajo aquí abajo aquí abajo aquí no aquí ese vale ese trae combustible y este vamos a mandarlo usamos el túnel el cae de aquí y lo que ahorramos en transporte es muchísimo y aquí está perfecto bueno señor lo prometido es deuda yo dije que una vez que lo hiciera iba a parar así que vamos a dar este para allá este que necesita metales que tiene me hace falta mucho dinero en las tierras que me manden cosas así que bueno poco a poco y este pues tiene ya metales va a estar difícil no es fácil señores esta zona es muy complicada muy complicada pero la vamos a hacer que no sea para donde dejar y me hace falta ya terminar estos parquecitos que hace falta concreto hormigón que no lo tengo así aquí está el hormigón el hormigón está ahí recogiendo esto bueno como dije nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar ahí gracias por vuestro tiempo en el próximo vídeo intentaré traer gente ya no estoy seguro que pueda pero sí que el próximo viaje tiene que traer ya gente de la tierra de repente este tiene ya combustible tiene cero combustible vamos a mandar este para allá este está aquí parado es que necesito incluso puedo hacer que de aquí de aquí de aquí a aquí fácil bueno lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like comentalo compártelo y nos vemos en el próximo super vídeo disfruta de la vida y hasta la próxima besito cuídate y chao a ver que luz te para Marte Gracias.